Que la rusa más grande ha pasado, Oscar Iba a Scar con un amigo, guardadito por la joya Y como no es en la ciudad, se despisa un momento y se ha perdido, Oscar Ay Scar, paranoico, ¿tú piensas que esa da cuenta de que te has perdido? Créeme Scar, que a la gente le da algún ruido Dos amigos heterosexuales, despidiéndose por algunas cervezas Utilizando la mínima cantidad posible de afecto Contacto seco Dos amigos heteros Haciendo lo mejor que pueden Si me convertirán una ruca, me seguirían queriendo Soy exactamente yo Pero no una ruca No tienes que responder Es broma Pero si fuera una ruca Me seguirían queriendo Pajaro, ¿tú que puedes volar? No tienes que volver a qia Pero es solo una ruca Para saber como es antiguo No tienes que esperar La ruca ¡V Survמ�que de suulsive y resistencia Todo el ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez que me llena estaba yo todavía Tremendito el audio que me empuese, señor Queridísimo, señor Si el audio se equivocas Fusivo acabar, no va a ovar Este muerto en el áquisto quebran Mírame a los ojos Dime que soy verdad Dime si lo que ves lo consideras real Porque estoy teniendo dudas a cerca de mí Y lo único que necesito por tu parte es un sí Dime si es real Si existen tu realidades ¿Cómo lo puedo hacer? Ya es tarde para pensar Soluciones de aparte ¿Cómo es que me llena? 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 Nunca lo vimos salir del centro de la espacia ¿Cómo es que me llena? ¿Cómo es que me llena? ¿Cómo es que me llena? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, sobre un tema de lo que tú compruas A mí tampoco me ha gustado Supongo que es momento para despejar Somos novios, unidos sobre el odio Proyectamos en otros, la herida en los ojos Y eso no lo haría, eso no lo diría Por eso yo te quiero y por más cosas que ahora no vi en acuento Usted, señor, venga un momento Usted ha visto la mesa de mi perro Toquile aquí estos mulchitos Amadas para descansar los seditos En tomorrow, yo te do besos Es pues que hubo los orines egros perros Y prepara para chumerte Me muero un poco cuando piense en perderte Por favor, casco, baja el orabo casco El culo Dios, comportate el orabo para abajo Dios, por favor, casco Te mando un video Muy gracioso Que me ha salido en TikTok Quiero enterarme Citas en gracia las cositas el humor Dándote acceso a mi algoritmo Con un poco de suerte Acaba siendo mismo Cuenta de lo que traza en gracia Dime si yo también trago en gracia Dentro a casa Quiero saber Si esto que te de nos vas a salir bien La dinámica de esta amistad es la siguiente Tú me cuentas lo de ayer Y haciendo atentamente Luego yo te cuento a ti Si no interrumpierse a lo escutar Y ahora que estemos a día Podemos profundizar Amigos de sobra analizar De una frase que tipo uno Dos horas se puede aflar Se comparte y te remas Acesis que sobra en temas Comprende lo pequeño Y yo te cuento a ti Caminando de un ano junto a ti Paseando por Madrid Bastante feliz por la one Siento que se acerca mi Lo tem trinque de poder Creo que es hora de lucir Ridiculo a futbolera infantil ¿Por qué hago estas cosas? Espero no te importe ver así Un tanto como en toque En enamorado de ti ¿Qué casualidad? Que mis amigos santos Están cuatro No te cuento a ti Que mis amigos No te cuento a ti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La sona fama rosa, puede ser, pero ring-ring sin el visor, no es la felicidad, la verdad me founda muy nervioso. Al boticario priman, no vaya sola, al boticario priman, no vaya sola, que el boticario narrega esta pistola. Y a mi me dan miedo, pos las pistolas, entonces no entiendo, quien le otorga una licencia, este senil, la verdad, hombre, ya está bien, ¿no? Que tenemos miedo de salir a la calle. Yo no lo sabía, en lo que roti escapó en la cronita, gracias a beber porno secretito, cero por eso res lo más bonita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!